Let's go chicos y chicas, los animales santo Mother Control de Skin Club y han creado cajas con skins increíbles. Si queréis mejorar vuestro inventario y participar en sorteazos tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como veis ya me he mudado, evidentemente esto de fondo va a cambiar porque solo tengo una pared blanca. Mañana llega la mudanza con el resto de cosas de mi casa, ya veré como lo decoro. Pero en fin, lo importante, puedo hacer vídeos. Y hoy vamos a reaccionar a uno que me llama muchísimo la atención, los mejores clips de jugadores profesionales baneados. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clips. Let's go! Como veis aquí en pantalla dice, este vídeo incluye jugadas de profesionales en partidos oficiales y luego esos jugadores fueron baneados. Y si queréis más información, pues para eso está la Likipedia. Bueno, vamos a empezar con el Rey de Reyes, ¿no? El baneo yo creo más sonado de la historia de Counter Strike, el de Kakuli tras hacer esta jugada que vais a ver a continuación. Pasan tranquilísimamente aquí. Es que encima, en menudo evento, lo hizo el campullo. Y lo mejor es la jugada de, o sea, la reacción de sus compañeros diciendo, pero ¿qué acaba de pasar? ¿Cómo ha hecho eso? Es un único, wow. Tío, que vas cargado, no me sonríe. Él no lo celebra tanto. Y luego está ahí diciéndole como, lleves hackstead con el cuello. Este se llama Gambias. Este tío, o sea, yo no le conozco, conozco aquí a Sima. Conozco a Shops, evidentemente a Fox. Pero este tío no sé quién es, la verdad. O bueno, no sé si se llama SF o se llama Gambias, pero no le conozco. Vamos a ver la jugada que se hace. Claro, aquí también quiero que... ¡Uh! Quiero que también me digáis en los comentarios si las jugadas que veis, que veis que llevan, pues eso, que van cargados en esa o esa, claro que los llevan o no. Hostias, tío, qué recuerdos que ponía ahí lo de... Lo de Robinson, tío. Qué recuerdos. A ver. Este se llama NKL. No tengo ni idea de quién es ese tío. Vale. Está en side. Vamos a ver cómo lo hace, tío. Él la apunta a la derecha por si pasa, por si ven los pies, que es lo que hay que hacer. Apunta ahí por si salta o ha dado la vuelta. Vale, ha visto el molotov y la rusia. Es que, claro, esta gente ha sido baneada, pero como digo, no parece que lleve nada, ¿no? O sea, a priori, parece que no llevan nada tras esta jugada. Pero bueno, vamos a ver al siguiente. ¿Este quién es? Emilio. Team Property. Vamos a ver a Emilio. Porque, claro, y una cosa que quiero dejar clara. En profesional, evidentemente, el hack, chicos y chicas, se va a notar muchísimo menos que lo que vemos nosotros en los cazando hackers, ¿eh? O sea, que nos quepa ningún tipo de dudas. Vale, otra jugada de Emilio. Que va a 27-11, ¿eh? Contra aquí. Que era un equipazo. O sea, va a 27-11. Uf, menudo flick le ha metido a ese. La capacidad de reacción que tiene eso sí es insana, ¿eh? Es muy buena. Vale. Tiene a ese ahí en CT. ¿Qué estoy prestando? O sea, yo os lo juro por Dios que estoy concentrado. Bueno, de este tío hay varios clips, por lo que parece. Bueno, la habilitan con la flash. Pero va el tío 32-12. Los ha jodido que piensen, no sé, en un partido profesional ver estas salvajadas. Es muy heavy, ¿eh? Pero es el esta de la zona de medio. Y se está haciendo a todo el puto mundo. Es que... Uh, uh, ahí, ¿eh? Uh, uh, ahí han habido cositas. Bueno, Forsaken. Esa es el rey de reyes y este es el rey de los ridículos, ¿no? Como sabéis, Forsaken es un jugador indio al cual acusaron en pleno partido presencial. Y le tenía todo en un World, se supone, World.exe. Se llamaba. De nuevo a Kakuli. Jugando con Kenny S, en este caso, Apex, Mania y Systems. Pues, menudas tornamete que huli, ¿no? No sabía yo que era tan bueno, o sea, Kenny, ¿para qué llevabas tú el sniper, compañero? Seguimos viendo a otros jugadores. Encima a este le gustaba... Me saldrán los siete pecados capitales, que es la foto que tiene ahí. Mira, tranquilísimamente, él solo holdeando una bomba, así que va a Axe. Evidentemente te puede venir todo el mundo que te lo vas a hacer, compañero. Pero lo que me llama la atención es que la mayoría de clips, o por no decir todos, o sea, creo que han sido todos, son antiguos, ¿eh? Últimamente no han baneado a mucha gente. Y ahora encima, como sabéis, gente que ya ha baneado tantísimo tiempo... Vale, esta jugada también es famosa. Esta jugada era famosa también. Lo que os iba diciendo, ahora jugadores que fueron baneados hace un montón de tiempo, ahora pueden volver a jugar cinco años, si no me equivoco. Pero otra cosa muy distinta, porque hay mucha gente que me lo pregunta. Por ejemplo, Black, los Type of Power, ¿qué pasa con ellos? Esos siguen baneados. Porque no es lo mismo match fixing, que es dejarse perder, ¿vale? Para ellos ganar dinero y tal, que llevar hacks. O sea, Valve dice, oye, los que... Pues eso, ¿no? Ganáis beneficio por ello. Y ahí está Fairy Tail. Es que todos los que jugamos contra el Staios somos otakus, ¿eh? Es que... Tío. ¿Qué mierda es eso, Forsaken? Pero cómo no han baneado este tío, ¿haces? Pero cómo no han baneado este tío, ¿haces? ¡Qué barbaridad! O sea, Kakuli a su lado es un parguela. O sea, un parguela, no me jodáis, tío. Y tenemos casi nueve minutos de clips, tío. Ay, este clip también me suena, tío. Este clip también es famoso, tío. O sea, comparar el de los de Kakuli, por ejemplo, el de Epsilon y tal, con los de Forsaken, tío. Los de Forsaken, es que... Es que imaginaros, es que una empresa tan grande como Optic, ¿no? Un equipo tan importante, decida, bueno, vamos a apostar en India porque en India... O sea, ni os imagináis, claro, la cantidad de gente que hay. Pues alguno será bueno. Y también, aparte de eso, por ejemplo, PUBG en India es exagerado la cantidad de gente que hay. Y que a la primera de cambio vayan cargados. Eso es muy heavy, tío. Claro, después invierte tu AI, ¿no? Se te putolía. Pues el Forsaken, pues mucha gente que podría haber triunfado en su país, pues le ha jodido el futuro. Es una pena, la verdad. Es una auténtica pena. Vamos a ver a NKL de nuevo. Vale. ¿Por qué suena como si no tuviera silenciador, hola? ¿Por qué suena como si no tuviera silenciador? A ver. A ver cómo la gestiona esta ronda. Vale, uno la ha visto saltar. Es que, claro, estos tíos han sido baneados. Pero necesariamente en estos clips tienen que ir cargados. O simplemente llevan wallhack y ya está y no llevan nada de AI. Es que es tan difícil. O sea, pobrecito Virtuspro, ¿eh? Virtuspro ha sufrido con Kakuli. Más de la cuenta, ¿no? Cada vez que se enfrentaban chicos a LLT y luego a Titan, deberían estar pensando, me cago en la puta de oros, tío. Vale. Uy, digo, como vuelva a saltar. Vuelva a saltar, por favor, Kakuli. Este clip no lo he visto. Hubiera estado tan bonito. A lo mejor hasta estabas esperando que saltara, ¿sabes? Sigamos viendo. Ya está acabando el vídeo. Vídeo que se os ha resultado interesante, por favor. Espero que reventéis a like. Y a ver qué hace. Uno para dos. Contra Ence, ¿eh? Ahí estaba Yasani. Ahí lo tenemos. One tapeando el crack. En fin, chicos y chicas, un vídeo cuanto menos interesante. Así que espero de corazón que os haya gustado tanto como a mí. Decidme en los comentarios qué clips habéis notado que pudiesen llevar algo en ese momento. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.